Ya está aquí, ya llegó la cañavidad Con su manco de alegría todo cumple ya Ya está aquí, ya llegó la cañavidad Con su manco de alegría todo cumple ya Ya está aquí la Navidad, cantaremos sin cesar Jugaremos con la nieve y reiremos sin parar Mi ríos y cosonarán y un pequeño cascabel Con su alegre tintineo el compás se picará Ya está aquí, ya llegó la cañavidad Con su manco de alegría todo cumple ya Ya está aquí, ya llegó la cañavidad Con su manco de alegría todo cumple ya Las estrellas brillan ya, en mi árbol colgaré Y fecitas de colores sin guirnaldas de papel Dejaré con ilusión el zapato que elegí Para ver si al día siguiente mi deseo se cumplió Ya está aquí, ya llegó la cañavidad Con su manco de alegría todo cumple ya Y hasta aquí, ya llegó la cañavidad Con su manco de alegría todo cumple ya La familia se unirá, una noche buena más Y otra vez celebraremos con amor la navidad Vamos a cantar, compartir felicidad Que contarnos mil historias junto al fuego del hogar Ya está aquí, ya llegó la cañavidad Con su manco de alegría todo cumple ya Ya está aquí, ya llegó la cañavidad Con su manco de alegría todo cumple ya Y hasta aquí, ya llegó la cañavidad Con su manco de alegría todo cumple ya Ya está aquí, ya llegó la cañavidad Con su manco de alegría todo cumple ya